¿Cuánto me van a dar? ¿Cuánto es el monto que va a dar este programa? Este programa te va a dar, mira que lo anterior era hasta 10.000, lo máximo que se prestaba como segunda hipoteca era hasta 10.000. Bueno, ahora va a subir hasta 25.000, hasta, no es que sea 25.000 para todos, no. La fórmula es así, 5% del monto del préstamo que pidas hasta un tope de 25.000 dólares. Repito, este down payment assistant, o sea, ayuda para la cuota inicial, va a ser equivalente al 5% del monto del préstamo con un máximo de 25.000 dólares. ¿Qué más? Por este dinero que te están dando para tu cuota inicial y tus gastos de cierre, no te van a cobrar intereses, ni te van a pedir pagos mensuales para que lo vayas devolviendo. Así como suena. Te van a dar este dinero y no te van a cobrar intereses por ese dinero, no te lo están regalando, pero tampoco te están cobrando ninguna cuota mensual por este préstamo. Y entonces, bueno, este préstamo se va a devolver cuando ocurran cuatro cosas. Cualquiera de estas cuatro cosas va a originar que tú tengas que devolver este préstamo. La primera, que vendas la casa. Si tú vendes la casa, tienes que devolver los 25.000 dólares completos. No te van a cobrar intereses. Si tú refinancias la casa, de aquí a un año, dos años, bajan los intereses y otra vez refinancias la casa, bueno, ahí tienes que pagar los 25.000 dólares. Pero no se apure, que si las cosas siguen como están, esos 25.000 dólares ni siquiera los van a sentir porque van a salir del equity que muy probable, no es garantizado nada en esta vida, muy probable gane tu propiedad. Entonces, refinancias también tengo que devolverlos. Si dejo de ocuparla como mi vivienda principal y la dejo como alquiler, como vivienda de inversión, ahí también te tocaría devolver los 25.000 dólares. Así que, o la vendes, o la refinancias, o la dejas de ocupar como tu residencia principal, o la cuarta, cosa que lo más improbable sería que llegues hasta los 30 años y ahí tengas que devolver los 25.000 dólares. Todos devaluados. Cuando termines de pagar el préstamo a los 30 años. Este programa, a diferencia de otros programas de Down Payment Assistance, está disponible en todos los condados de Florida. ¿Alguien sabe cuántos condados hay en el estado de Florida? Son 67 condados. En todos los condados está disponible este programa.